Tiene toda la pinta de un reparto militar por el tipo de edificio, pero bueno, para distribuir no hay nada. Entonces lo que más da miedo es un poco la seguridad. Siento estos diseños que hacen, que mira cómo sale todo el agua, que se tuvo que ponerse un coche a caír. Pues puede estar en la lista de las ciudades más sucias de Cuba. O sea, prácticamente viven en el andén del ferrocarril. La señora cuando salga, a mí me parece que... Bueno, iba a decir productora de cítrico, pero es que ya ni eso ya. Bueno, en este que estamos aquí ahora es el Paseo Marcos García, que va desde allá. Por allá cuando sale el zoológico está la carretera central, y entonces sigue por ahí para acá. Aquí encontramos más edificios como institucionales, la dirección de salud. De aquí tenemos el edificio del gobierno, que es más grande que un hospital, que una escuela, pero bueno, es el edificio del gobierno. Edificios de este tipo, microligados. Y estos son barrios más... Este ya se sale de la parte del centro colonial de la ciudad de Centro Espíritu del Casco Histórico. Y estoy caminando bastante porque estoy buscando el edificio 12 plantas, que en el último piso hay como un bar, restaurante, y entonces podemos ver las vistas de toda la ciudad. Vamos a ver qué tal se vea. Este edificio que tenemos aquí se llama Centrovisión Yayago, y es que si los espirituanos tienen mucho orgullo de sus ríos, y entonces a todos le ponen el nombre del río, que es el Yayago, que lo visitamos ahorita. Centrovisión es como la televisión local, donde se hace la televisión, los programas de televisión que se transmiten solamente dentro de la provincia de Santo Espíritu. Entonces, desde ahí es donde sale, está la televisión nacional, y entonces en cada una de las provincias está un telecentro como este, que hace televisión local, noticieros locales, con noticias locales, cosas así. Ahí está el de aquí de Santo Espíritu. Bueno, ahora estoy aquí en el edificio 12 plantas, que es el más alto de Santo Espíritu, ¿no? Es el único que hay en Santo Espíritu. Entonces, arriba hay un restaurante que les dije que iba a visitarlo ahora, y abajo hay como tiendecitas, parqueos, farmacias, bodegas, ese tipo de cosas. Vamos a entrar por esta puerta, a ver qué tal. Miren, estos son los pasillos del 12 plantas. Entonces, arriba está el bar-restaurante, pero está cerrado hace mucho tiempo, pero lo que se puede ver, entonces aquí tenemos las vistas de la ciudad de Santo Espíritu. Miren. Ah, pero ese estadio, ese es un béisbolito, ese estadio no es el... Ah, este es el centro, ese es un ubico. Ah, mira allá, hoy está lejos. Esa es la pista de carrera. La iglesia mayor. Miren allá. Es esa que está allí. La iglesia mayor, desde allá vine caminando. Esta es la iglesia del Parque La Caridad, la que se ve amarillita. En Texas, aquí, o Zoom, que está en el momento. Sí, ahí no he ido todavía. Y bueno, las lomas del Escambray, que se ven de arriba y atrás. Que son unos paisajes hermosos. Para arriba se encuentra la tope de collantes. Todo ese tipo de cosas. Que es algo de lo más lindo que tiene también la provincia de Santo Espíritu. Entonces aquí vamos a entrar ahora a lo que es el mercado más grande, la tienda más grande que tiene la ciudad de Santo Espíritu, que ahora la metes en el MLC. Espero que está abierta. Porque aquí no hay nadie, no hay pinta aquí de... Vamos a ver. Entonces este aquí que es un reparto que tiene toda la pinta, un reparto militar, por el tipo de edificio, las edificaciones, las estructuras. Pues claramente son edificios de militares. Vamos a ver si podemos entrar aquí a ver qué hay. Bueno, grande es el mercado. Ahora hay que ver qué tiene adentro. La verdad es como una tienda, pero es como tipo almacenes así, que como que distribuyen para las demás tiendas desde aquí. Pero bueno, para distribuir pues no hay nada. De verdad es tan vacía. Bueno, picadillo. Carne de res. Y ya. Y jamones. Ya es el momento de despedirme de la ciudad de Santo Espíritu. Tres y media de la mañana y está cayendo una clase de lluvia esa noche que no me ha dejado salir. Y entonces necesito salir para ese encuentro de transporte para que me viera a terminar. Porque a las cinco y media de la mañana sale el ómnibus para Ciudad de Ávila, que es la otra provincia que voy a visitar. Estoy puerto loco porque me da miedo que se me vaya el agua con la lluvia. Pero normalmente en estas zonas aquí donde están los moticos, que es el medio de transporte que más se utiliza aquí para alquilar y eso. Y entonces con esta lluvia difícilmente alguno va a venir. Entonces recemos o que aparezca alguno trabajando así. No sé, que esté por acá de momento. Todavía me queda un poco de tiempo, pero fíjense que estoy aquí desde las tres y media para ver con tiempo si logra pasar algo. Porque esta lluvia está desde anoche, como a las ocho de la noche empezó a llover y no ha dejado de llover. Ay, Dios mío. Y caminando no es tan lejos, pero es que imagínense lloviendo. Si no estuviera lloviendo, si fuera caminando. Pero es que no tengo ni una sombrilla para poder ir por lo menos caminando. Que es lo que voy a tener que hacer en el caso de que no aparezca nadie y me quede poco tiempo para irme. Bueno, voy a subir a buscar la maleta y a ver si encuentro un nylon o algo, una sábana. Algo que pueda irme cubriendo y ir caminando. Bueno, caballero, y tocó irse caminando. Voy a llegar como pollito mojado. Pero no puedo seguirme enamorando más porque voy a perder la guagua y va a ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Así que no, es lo que tocó. Ya tendré tiempo de secarme. Es increíble como es una ciudad que de madrugada se queda en stand-by total. Se duerme en la ciudad y no existe un transporte, no existe nada, no existe una persona en la calle. Está lloviendo, pero a pesar de que está lloviendo otros días, cuando no está lloviendo, la ciudad ha estado igual. Entonces lo que más da miedo es un poco la seguridad. No tanto la lluvia, lo que me preocupa es como que son las 4 de la mañana y una anda con equipajes, con maletas, esas cosas. Pero bueno, ya estoy llegando. Por suerte es bastante cerca. Ya, por suerte, estoy aquí en la terminal. Me mojé un poquito nada más el abrigo. Por suerte he tenido un abrigo para cubrirme. Entonces la maleta, por suerte, es plástica. Así que nada, ya estoy aquí caballero. Ahora, a esperar la guagua. La parte de Vía Azul, porque el pasaje lo saqué en Vía Azul para poder resolver, porque no había pasaje en los normales nacionales de pesos cubanos, no había. Y entonces pude comprarme, lo pudieron comprar en Vía Azul, de Santa Espíritu a Ciudad Ávila, que tiene un valor de 6 dólares. Entonces este es el salón de espera. Soy el único viajero, lógicamente. Entonces vamos a esperar las 5 y media que debe pasar la guagua. Ay, qué emoción, qué tranquilidad. Estaba muy preocupado por eso. Ahorita que sí. Ustedes saben que yo soy una persona que me gusta que las cosas queden como se planifica. Entonces estas cosas de pasaje me ponen muy nervioso. Me gusta estar puntual en los lugares a tiempo. Entonces estoy ansioso por llegar a Ciudad Ávila. Yo estoy agradecido de mi raíz, de mostrar la tierra mía, que digan lo que digan, que hay mucho que contar de tú y su gente todavía. Tengo muchos sueños porque estoy despierto de las 3 de la mañana. Y entonces, nada, quiero que ustedes se queden en esta aventura y que me acompañen. Bueno, bienvenidos a Ciudad Ávila y específicamente a Lote Rueda. Por suerte, me dieron la entrada a la habitación. Dos, catorce, ¿dónde está? Aquí está. Ay, ojalá le tenga vista a la calle. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Pero esto no está nada mal. Miren. Vamos a impresionar a ver cómo está esto. Vamos a verlo junto conmigo. Ahí está la luz, pero sí. Este es el baño de la habitación. Miren. Con su ducha, todo. Mira que bien. Que rico, ahora mismo me voy a dar un baño. Aquí está el cuarto. Es una cama. Esta habitación es sencilla. Claramente soy yo solo. Entonces, por acá tenemos el... Ay, tiene plancha, que es bueno. Porque me hace falta planchar. Y por suerte, tiene vista a la calle. Qué bien. Bueno, después veo cómo se agarra la puerta y se los muestro bien. Y les doy la bienvenida oficial a la ciudad de Ciego de Ávila. Tiene tres ventanales, tres balcones. Tiene el cuarto. Me gusta mucho la habitación, de verdad. Ustedes saben que estas cosas de estilo colonial a mí me encantan. Bueno, entonces nada. Ahora a bañarme. Por suerte les decía que me dejaron entrar a la habitación a las 7 de la mañana. Porque es que la Huawei llegó muy temprano aquí. Normalmente el check-in es a las 4 de la tarde. Pero bueno. Entonces me hicieron el favor y me dejaron entrar. Y tengo que buscar un banco en Ciego de Ávila para poner dinero en la tarjeta. Porque yo lo que tengo es efectivo. Y entonces me comentan que los servicios del hotel hay que pagarlos con tarjeta. Entonces después vamos a esa misión de tratar de buscar un banco y tratar de que no haya cola. Vamos a decir eso. Y está lloviendo bastante. Y está muy nublado. Así que ya les contaré. Y ahí estaba leyendo este papel que te dan ahí abajo en la entrada. Con los horarios de las cosas. Cómo son... Cómo funciona. Que hay wifi en la habitación. Que tengo que pedir la clave después. Y también en el minibar que no dice nada ahí de que te vayan a cobrar por esto. Hay dos pomos de agua. Y dos cervezas. Y dos vasos. Entonces si no dice nada ahí. Es porque puedo utilizar eso. Y no me lo van a cobrar. Es parte de la habitación. Qué bien. Después al final cuando bajen. Cuando bajen abajo. Que les muestre más cosas del hotel. Y que les muestre cómo es por fuera. Cómo es el edificio. Un edificio muy colonial. Pues entonces les contaré al final. Cuál fue el precio que pagué por esta habitación. Cuál es el precio si lo haces por reservación. O cuál es el precio si lo haces directamente en la recesión. Que por supuesto es mucho más caro. Pero eso se los cuento después. Así que tienen que quedarse en este video. Y seguirlo viendo. Bueno miren. Lograr abrir esta puerta. Que pasó un trabajo para abrirla. Y estas son las vistas que tengo desde el balcón. Miren. Ahí mismo está el boulevard de CIO de Ávila. Tengo que recorrerlo después. Y bueno. Muchas cosas. Mira el día que es gris. Esta es un día súper negro. De madre. Hace falta que estos días se active el tiempo. Porque no vine por gusto. Entonces miren eso que están haciendo ahí. Que tiene toda la pinta de ser privado. Un negocio privado. Parece que es un restaurante. Algo de eso. Qué grande. Están haciendo buen restaurante ahí. Y miren. Ya más tarde salimos. Y recorremos la ciudad de CIO de Ávila. Que es primera vez que la visito. Y bueno. Muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen. Y otros de ustedes. Pues van a visitarla también por primera vez. Junto a mí. Bueno. Aquí en el baño pasaron cosas. Voy a tener que ir a la recepción. Tuvo que. No se lo hago caliente. Y entonces no sé si es problema de la habitación. Del hotel. Y tengo que ir a preguntar. Y entonces esto que está súper mal diseñado. No entiendo estos diseños que hacen. Que mira cómo sale todo el agua. Entonces tú te pones eso que vaya a caír. Porque se inundan. Esto. Es que. Es que. Es que el agua va a caer esto. Y chorrea por ahí. Y esto está muy bajito. Está la bañera. Lógicamente el agua tiene que salir. Listo. Voy a poner un poco de toallas ahí. Para ver si ya saliendo agua. Voy a la recepción. Para ver lo del agua caliente. Y me explica la muchacha. Que lo que pasa es que. Los calentadores del hotel. Son solares. Y entonces. Estos días nublados. Que haya llovido mucho. No ha hecho casi sol. Por eso es que el agua sale. Fría. Literalmente fría. Ahora sí. Bienvenidos oficialmente. A la ciudad de Ciego de Ávila. Después les estaré contando un poco. Sobre esta ciudad. Sobre la historia. Cuántos años tiene. Pero primero tengo que resolver. El problema del banco. El problema del dinero. Entonces en miro. Les muestro el hotel por fuera. El hotel Rueda. Que es el que me estoy quedando. Vamos a ver. Donde está el banco. Famoso banco. Para depositar el dinero en la tajera. Bueno miren. Y este es el restaurante del hotel. Que da la calle. Aquí miren. En Boulevard. Vieron. Aquí pueden entrar. Pues todas las personas. Que son de la ciudad. Quieren comer aquí. O sea que no tienes que ser huelpes. Obligatoriamente. Entonces el desayuno está incluido. Ya lo pedí. Me llevo el café con leche. O el jugo. Y lo otro que llegue. Se lo voy a mostrar ahora. Entonces ya miren. Esto es todo lo que pedí. Un huevo revuelto con jamón y queso. Que viene con un pan. Y entonces una tostada con mantequilla. Que para mí está bien. Ayer lo comí. Tuve que pagarlo. Porque ayer llegué. Pero me llené bastante con todo eso. Así que vamos a disfrutar. Para recorrer las calles del Ciego de Ávila. Aquí estoy nuevamente en la calle. Para seguir recorriendo esta ciudad de Cuba. Pero los que no saben. Donde me encuentro. Pues me encuentro en Ciego de Ávila. Una ciudad del centro. Es una provincia. Pero bueno. Yo estoy en su capital. Que es el centro. Ciego de Ávila se llama. Y que solamente tiene 183 años de fundada. Una provincia que a pesar de ser joven. Pues parece más antigua de lo que es. Así que vamos a estar caminando sus calles para que vean. No tiene grandes atractivos. Porque no es una ciudad colonial. Como la que estamos acostumbrados a ver en Cuba. Y como la que hemos recorrido con anterioridad. Pero como siempre les digo. Cada ciudad tiene algo interesante que ofrecer. Aquí estoy. Miren. Esta es la línea del tren. Entonces allá atrás se encuentra la estación de Perrocarril. Les voy a llegar hasta ahí. Porque quiero averiguar si el tren. Ciego de Ávila-Morón. Está funcionando. Para ver si me da tiempo. Ir y regresar el mismo día. Voy a ir hasta ahí para preguntar. Decirles que en Ciego de Ávila. Pues no es como otras ciudades de Cuba. Que les he dicho que son súper limpias. Aparte de La Habana. Entonces Ciego de Ávila. Yo creo que puede estar en la lista. Después de La Habana. Y después de Matanzas. Pues puede estar en la lista. De las ciudades más sucias de Cuba. Eso que no le quede ninguna duda. Por lo que he podido ver. En lo que he caminado. Normalmente estos barrios que ustedes saben. Que se encuentran a la orilla del tren. Pues son bastante sucios. Pero bueno. Es que estamos en el centro de la ciudad. No es un barrio que sea periférico. Y nada de eso. Es que es el centro. Y entonces ahí arriba tenemos. Aquel elevado. Que es muy famoso. Cuando pasas por aquí. Por Ciudad de Ávila. Por la carretera central. Pues todo el mundo pasa por ahí. Y está el sol súper fuerte. Así que si hoy no sale agua caliente. Por la ducha del hotel. Que me dijeron que. Como el sistema está roto. Solamente sale agua caliente. Si el día hace sol. Si no. Pues no sale. No caliente el agua. No almacena el agua caliente. Para cuando está nublado. Así que si hoy no sale. Por lo menos tibia. Pues vamos a ver. Cuál es el problema entonces. Porque es que está haciendo mucho sal. Y mucho calor. Y ya les digo. Me sorprende. Que una ciudad tan joven. Y disculpa que lo repita. Pero es que me sorprende bastante. Que una ciudad tan joven como esta. Pues sus estructuras. Están tan dañadas. Y tan abandonadas. Es que déjeme decirle que. Esta ciudad tiene una fatalidad geográfica también. Pues no es una ciudad. Tan importante de Cuba. Ni nada parecido. Y además de eso. Pues tiene. En su callaría norte. Que es el principal atractivo. De esta provincia. Entonces toda la atención. Se va para allá. Tenemos Cayo Coco. Morón. Que es un pueblo trigo también. Cayo Guillermo. Que está cerca también por ahí. Entonces todo. Todo. Las personas no visitan este lugar. Los extranjeros. De hecho. No he visto ningún extranjero. No visitan este lugar. Todo el mundo se va. Para las atracciones turísticas. Entonces. Esta que tenemos aquí. Es la línea. O sea. El andén. Del ferrocarril. De aquí. De Ciudad Ávila. Él tiene como tipo. Una L. O sea. Esta línea que tenemos aquí. Es la que va para municipios. De aquí. De aquí. De la ciudad de Ciudad Ávila. La línea central. Es la que pasa por allá. Que está perpendicular a esta. Que voy a estar llegando hasta ahí. Que esa es la que me interesa. Esa es por la que pasan. Los trenes nacionales. Que paran aquí en Ciudad Ávila. Todos los trenes pasan por aquí. Por Ciudad Ávila. Recuerden que yo les dije. Que la línea central. Atraviesa. Pues todas las cabeceras de Cuba. Exceptuando. La ciudad de Santi Espíritus. Y la ciudad de Cienfuegos. Pues la ciudad de Holguín. Que tampoco entra a la línea central. La línea central pasa por Cacocún. O sea. Para ir para la ciudad de Holguín. Se tiene que desviar el tren. Por eso hay un tren específico. Para Holguín. Otro tren específico. Para Bayamo. Y otro específico. Para Guantánamo. Y entonces para Santiago. Son los cuatro o tres nacionales. Que hay aquí en Cuba. Entonces ya este que tenemos aquí. Si es el andén de la estación de Ciudad Ávila. Ya ven que ahí si hay una señalización. De que no pueden pasar. Porque aquí es más exclusivo. Usted no puede pasar si no tiene pasaje. Si no tiene boletín. Porque ese tren no puede montar cualquiera. Así por así. Esta si es abierta. Porque esto es un tren local. Que tengo que preguntar ahí. Que veo la ventanilla cerrada. A ver a cuál sale el tren de Morón. Entonces todo este es el andén. Un andén muy grande. Vamos a encontrarlo por ahí para allá. He caminado un poco por aquí. A ver. Estos barrios que están. Vamos a ver. Prácticamente viven aquí arriba del andén. O sea prácticamente viven en el andén del ferrocarril. No sé cómo darán las direcciones. Cuando vayan a darla. Porque esto no es una calle. Esto es un andén. Entonces a lo mejor la dirección es andén. Entre. No sé. No sé decirle. Si alguien sabe cómo son estas direcciones. Por favor que me lo diga. Hola buenos días. Buenos días. Que yo estoy conociendo aquí. Eso me da curiosidad. Porque estas calles que están aquí. Dan directo al andén. Entonces a la hora de dar las direcciones. Como sería calle o andén. La dirección de estas casas que están aquí al borde de. Papi pregúntale a la señora. Cuando salga. Porque me da curiosidad saber. A mí me parece que no. Que es calle. Será calle. Esta de al lado de acá. Es Fernando Calleja. Si pero es una curiosidad esta. Cuando tú vas la dirección. Dices calle tal. Entre tal y tal. Es lo que me da. Eso con la compañera. Que ella. Bueno. Que yo estoy conociendo aquí. Entonces me da curiosidad. Que estas casas que están aquí en el andén. La dirección. ¿Cómo se daría? Sí. Esas casas. La dirección. ¿Cómo es que se daría? Porque como no es calle. Es andén. Entonces no sé si sería andén. Entre tal y tal. Es calle línea. Calle línea se dice. No. Por la línea del tren. Vale. Gracias. Bueno. Aclarado el tema. Entonces. Pues esta calle. Las personas que viven aquí. La dirección dirían. Calle línea. Porque es la línea del tren. Definitivamente sí. Ya sabía yo. Que una calle específica. No podía ser. Hay un gran barrio aquí. Que su dirección es esa. Es línea. Porque vean que todas estas calles. Están a la línea. Todas estas casas que están aquí. En este barrio. Dan directamente a la línea. Vean que es súper grande. Eso debe ser el patio de ferrocarriles. De aquí. De Ciudad Ávila. Donde se reparan los trenes. Se parquean. En fin. Todas esas cosas. Es una zona industrial. Ciudad Ávila se caracteriza por ser eso. Una ciudad industrial. Productora de bueno. Bueno. Iba a decir productora de cítrico. Pero es que ya ni eso ya. Porque desde aquí. Es donde. Es muy famosa por la piña. Porque se produce. Se cosecha mucha piña. De hecho. Para el turismo. Para la exportación. Y todo eso. Entonces es una ciudad reconocida por eso. Por sus cítricos. Y sus frutas. Y sus cosas. Pero actualmente. No sé qué tan así será. Ustedes saben que en Cuba. Todas esas cosas se van desapareciendo. Entonces. Pero bueno. Generalmente. Es una provincia agrícola. De eso. A eso se dedica. De eso vive. De la caña. De las frutas. Esas cosas. Me ha preguntado. La misma señora que me dio la dirección. Me dijo que el tren de Morón. Sale a las 8 y cuarto. Todos los días en la mañana. Entonces mañana a las 8 y cuarto. Tareé de estar aquí. En la taquilla. Porque ahora mismo está cerrada. Para. Para ir para Morón. Y regresar el mismo día. A las 4 de la tarde. Cuando regresa el tren. Bueno. Y viendo esto. Aprovecho para decirles. Que uno de mis sueños. Pues es. Montar arriba de una máquina de un tren. Mientras está. En funcionamiento. Eso es uno de los sueños que tengo. Bueno. Espero que se cumpla. Algún día. Puedes vivir. Esa experiencia. Amo los trenes. Amo el ferrocarril. A pesar de que. Nunca he trabajado en nada de eso. Soy solo aficionado. Me encanta. Entonces pues nada. Algo que me queda por cumplir. Bueno. Aquí es donde está. La terminal de trenes. Mira. Hay este ferrocarril. Nada nuevo que agregar sobre este ferrocarril. No es nada del otro mundo. Es construido moderno. No es nada colonial. Entonces. Desde aquí. Este parquecito. Parece que salen las máquinas. Y los carros. Para otros municipios. De la ciudad de Ciudad Ávila. Porque veo ahí. Que están diciendo nombres. De otros municipios. Morón. No sé cuál. Chamba. Etcétera. Etcétera. Bueno. Y ahora voy a llevarlos. A un lugar de aquí. De la ciudad. Que es el que todo el mundo. Me recomienda ir. Por lo menos las personas. Que viven aquí. Que se llama. La turbina. Y que es un lado artificial. Donde se encuentran muchos lugares. Como. Hacia arriba del lago. Restaurantes. Etcétera. Entonces. Quiero llevarlos hasta ahí. Para que lo conozcan. Junto conmigo.